Emilio Aldecoa. Jugaba como delantero en las décadas de 1940 y 1950. En 1947 ficha por el Athletic donde jugó dos temporadas en las que llegó a disputar 48 partidos y anotó nueve goles. En abril de 1951 fichó por el CF. Barcelona y se estrenó con el equipo culé en la competición de Copa de 1951.